El trágico accidente ocurrió en la diagonal 55 del barrio El Prado en la comuna 6 de Barranca Bermeja. La menor de un año y dos meses de nacida fue atropellada cuando el conductor de un vehículo daba reversa. Una situación bastante lamentable con eso porque una niña de un año, la verdad nadie tiene la culpa de eso, pues esto es una calle de una sola vía, el señor iba echando reversa como todos los carros, muy despacio, pues la niña lamentablemente se salió de su vivienda y sucedió lo que tenía que suceder, malas circunstancias y lamentablemente sucedió la tragedia de lo que se presentó anoche como a las 8 de la noche. Los vecinos del sector se percataron de lo ocurrido cuando escucharon los gritos de auxilio de los familiares de la niña. Nosotros al ver la reacción, los gritos, salimos a auxiliar a la niña, pero el señor la llevó a la clínica con su repetitivo vehículo, pero lamentablemente pues no se pudo hacer mayor cosa, ya la niña iba bastante golpeada. Según la reporte de la medicina fue que había bastantes fracturas, hasta ahí no me he asegurado todavía con los padres que realmente que golpe fue. El vehículo con el que fue atropellada la menor hace parte según Tránsito y Transporte de la Unidad de Protección y fue encontrado en el parqueadero de la Uso Nacional. Es una camioneta, como te digo, adscrita a la Unidad de Protección Nacional, al parecer de escoltas. Fue allá en la Uso Nacional, ubicada en la calle 52 Carrera 28, ahí se hace presente el conductor y manifiesta que él entró en shock y no se hizo presente en la noche anterior para los datos del accidente. Ya esa investigación está en la Fiscalía y ellos son los que determinarán de pronto la responsabilidad o la culpabilidad de esta situación. Los padres de la menor que falleció en el trágico accidente tenían, según los vecinos, alrededor de siete meses viviendo en el sector. La familia, al parecer, tenía planeado el día de hoy un viaje a la población del Banco Magdalena a celebrar la fiesta de fin de año.